Agradecerle, nosotros le agradecemos al gobernador, también porque la presencia de él en esta mesa hace que este espacio tenga trascendencia. Hoy lo que estamos acá, como bien comentó el gobernador, es también el ministro de Hacienda de la provincia, el contador Adolfo Zafrán, el subsecretario de Desarrollo Forestal, Juan Gauto, el ingeniero Juan Gauto, y nos acompaña también a nosotros el doctor Hugo Escalada, que es el presidente del Instituto Provincial Forestal, un instituto que se acaba de poner en marcha hace muy pocas semanas, por una decisión política, también una decisión de poner una institución que él lo va a ir comentando después, pero que pretende tener agilidad, que pretende justamente, de algún modo, brindar herramientas al sector, desde una mirada muy ágil en el trabajo y en la articulación con los organismos del Estado, es un ente autárquico en ese sentido. Y así que, bueno, obviamente celebrar también que desde una decisión, desde en principio, obviamente, con la creación de la ley, atrás del instituto, del ingeniero Rovira, hoy podamos ponerlo en marcha, alguna decisión política del gobernador y la designación de Hugo, así que también es parte de la mesa, del instituto. Agradecerle a todos, a las cámaras, que estaban presentes, que hemos tenido un diálogo desde el primer día, en este año, previo a la pandemia, hemos podido tener un diálogo fluido, un diálogo que nos empezó a permitir justamente ir articulando los primeros lineamientos de esta mesa, los primeros lineamientos que nos permiten ir armando una agenda conjunta. Agradecerle a los sindicatos, también los representantes de los trabajadores, las industrias que están presentes, a PAIVA y a todos, obviamente, a través de él, a los colegios, al colegio de ingenieros forestales, también a la Universidad de Misiones, que para nosotros el proceso de formación también es fundamental, la Facultad de Ciencias Forestales es parte fundamental de la construcción de un espacio educativo que nos permite formar profesionales y capacidades de recursos humanos para el sector industrial, el sector público, el sector privado. Y, obviamente, al director nacional de desarrollo forestal, que también nos acompaña, que después nos va a saludar, que nos parece importante tener la interlocución con el gobierno nacional a través de él, más allá de la buena relación que tenemos también con el ministro de Agricultura y con todos los integrantes del gabinete. Pero, bueno, Daniel, obviamente, es una persona también con experiencia en el sector, con conocimiento y trayectoria, así que también lo tenemos presente en esta mesa. Así que agradecerles a todos por tomarse el tiempo. Contarle un poco también, y agradecerle a los medios, pero contarle a través de los medios que la mesa provincial o la mesa forestal de la provincia de Misiones es una mesa que pretende ser un espacio de diálogo entre el sector público y el sector privado. El sector público integrado en lo nacional, en lo provincial, en lo municipal, incluso, porque sabemos que hay demandas que son a nivel local de los distintos municipios, y el sector privado, todos los actores que acabamos de mencionar. Si consideramos oportuno empezar a definir una agenda en conjunto, una agenda que la venimos ya diagramando, hemos estado reunidos con las cámaras, hemos estado reunidos con los colegios, con todos, para definir algunos puntos. Entendemos que el trabajo es un trabajo que tenemos que hacerlo entre todos, un trabajo de encontrar consensos, un trabajo de encontrar los puntos en común que tenemos que plantearnos, y que la agenda, en un país que tenemos diversidad, heterogeneidad en las políticas públicas, particularmente en el sector foresto industrial, la provincia de Misiones tiene una política muy clara, muy concreta, que es una política de promoción, de promoción tanto del sector forestal, en su producción primaria, como en los procesos principalmente de agregación de valor. Por eso somos la provincia con mayor desarrollo de industrias a nivel nacional, y con mayor nivel de integración de la cadena. Eso ya lo conocemos, desde la saludosa, hacer tableros, hacer pasta, pasta, y obviamente madera cerrada, muebles, un universo de desarrollo tecnológico que lo han hecho con, obviamente, participación del Estado, pero también con mucho, mucho esfuerzo de cada uno, de todos los privados, que es parte de lo que creo que el gobernador les agradecía, justamente la participación es justamente el desarrollo de esas cadenas que generan empleo, y que para nosotros, los milloneros, nos genera desarrollo en cada uno de los municipios donde se asienta un aserradero y contrata mano de obra, y hace que ingresen fondos por la venta y la comercialización de cada una de esas industrias. Pero creemos también que tenemos que armar una agenda en conjunto. Gestiones en Buenos Aires, gestiones a nivel provincial, se hacen de distintos modos, de distintas maneras, con distintas miradas, y aunar criterios para que hagamos una gestión en forma conjunta entre todos, es lo que nos va a permitir justamente definir una política de mediano, de corto y de largo plazo para el sector foresto industrial, que nos integre, que conversemos acerca de lo que es la matriz energética, que conversemos acerca de lo que es acceso a crédito, que conversemos acerca de los desafíos que tiene el sector para adelante y de todo lo que nosotros todavía tenemos por hacer. En ese sentido, yo no quiero extenderme mucho en esta etapa, la mesa va a tener una etapa de trabajo que va a continuar más adelante, pero sí contarle dos o tres cositas que desde el primer día venimos trabajando. Como dijo el gobernador, en contexto de pandemia nos hemos puesto a disposición de cada una de las industrias para que no tengan pérdidas, siendo sumamente cuidadosos en la salud, pero para que no tengan pérdidas poder justamente brindar o tratar de garantizar justamente la continuidad del trabajo en cada una de esas industrias. Esto ustedes lo han visto, lo hemos hecho mano a mano con cada una de esas industrias, brindándoles justamente autorizaciones de trabajo, un esfuerzo también en el trabajo con la Subsecretaría de Desarrollo Forestal de la provincia y con todo el equipo de trabajo desde el lugar que cada uno nos corresponde. Y al mismo tiempo, obviamente, mantuvimos las gestiones. En base a eso, hoy podemos comentarles que se va a continuar justamente con el programa de sustentabilidad, de competitividad y sustentabilidad forestal, que viene financiado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Nos han confirmado y nos han dado la no objeción para continuar con la construcción del Centro Tecnológico que se va a estar desarrollando en Aristóbulo del Valle. Es una obra de infraestructura de alrededor de 80 millones de pesos que vamos a estar ejecutando en el transcurso del año. Vamos a iniciar prontamente, ya nos han dado la no objeción también, para iniciar el pliego licitatorio de la obra del espacio de diseño que se está pensado llevar a cabo en la ciudad de Oberá, en conjunto con la Facultad de Diseño de Oberá, justamente. Un espacio que nos permita generar innovación tecnológica, innovación en el diseño, en la aplicación de los distintos usos de la madera, justamente en un proceso articulado con los centros de conocimiento como es la Facultad de Diseño, de Arte y Diseño. Estamos también en gestión con el laboratorio de ensayos físicos, mecánicos y químicos. Recuerdo hace un tiempito, cuando hablamos con Guillermo Facinelli, me decía lo importante que es introducir justamente estructuras de madera en la construcción, en lo que es casa, en los planes de vivienda. Para lo cual, los distintos entes le piden justamente que hagamos análisis físicos y mecánicos para ver y analizar la resistencia. Y obviamente la Cámara se puso a trabajar en eso para poder brindar todas esas herramientas. Bueno, vamos a tener un laboratorio que nos permita hacer todo ese tipo de pruebas. Ni hablar de las inversiones que ya están terminadas, como el Centro Tecnológico de Monte Carlo y el vivero de primera línea en 2 de mayo, que es un vivero justamente de promoción y de trabajo, principalmente en lo que es árboles nativos, que es un desafío que tenemos que continuar trabajando y continuar promoviéndolo. Y que se ha hecho una inversión muy grande. Daniel lo va a contar seguramente en un ratito, pero bueno, estamos también trabajando en brindar a Daniel Maraday, me refiero a brindar agilidad a los procesos de la ley de promoción forestal, de la ley 25.080 y todas sus modificatorias. Una ley que ya hemos empezado en este año con ejecución de fondos, alrededor de 16 millones de pesos. Pero el objetivo es que tratemos de lograr un poco de mayor agilidad en los procesos de gestión de esos fondos y de ejecución de cada una de las carpetas, tanto en los trámites provinciales como en los nacionales. Eso es parte del desafío que tenemos por delante. Y obviamente continuaremos con el trabajo de la promoción dentro de la energética, el plan ley de renovables y carboneros, con una inversión también de la provincia, para llegar a las 1.500 hectáreas en el transcurso de este año con plantines. Y contarles que estamos empezando en el trabajo del diseño de una línea de crédito, de promoción, justamente de promoción a la primera exportación. Que el objetivo es lograr un apalancamiento de crédito, de prefinanciación, para aquellos que quieran insertarse en el mercado exportador. Así que bueno, eso lo vamos a estar diseñando en conjunto, eso va a ser parte del trabajo que podamos tener en la mesa. Pero bueno, justamente cerrando un poco la idea, es ponernos a disposición en el trabajo conjunto y que a partir de allí empecemos justamente a afrontar una agenda de trabajo, una agenda estratégica para el sector forestal y que sea parte de los planteos que no hagamos. Esto es parte de un inicio, vamos a tener mesas de trabajo, vamos a tener un montón de recorrido en conjunto y vamos a tener que transitar para poder definir todos estos ejes. Pero agradecerles nuevamente a todos y reconocer el esfuerzo que el sector privado ha hecho en este tiempo particular de pandemia en afrontar, en sostener el empleo, la empleabilidad del sector forestal. Y que bueno, hoy en un proceso de recuperación y como yo justamente de reinserción y de logo a través del sector exportador podemos decir que estamos relativamente en un buen momento viendo que ha habido una recuperación del sector forestal en esta pandemia. Así que agradecerles nuevamente a todos y ponernos a disposición para que podamos seguir trabajando y dándole continuidad particularmente a esta mesa y a este espacio de diálogo.